El Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número 9. A continuación nuestra segunda balota. Es la número 0. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número 9. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número 9. 90-99 es el Chontico Noche para hoy, viernes 7 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos a las 12.59 mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Gracias, hasta entonces.